Debe ser que me gusta sufrir Quizá por eso estoy con vos Libre y esclavo al mismo tiempo Un adorno para tu aparador De que me quejo es lo que encuentro Cuando me pierdo, cuando no sé ¿Hacia dónde voy? Hoy ¿Hacia dónde voy? Debería alejarme de vos Hacerte parte del pasado Retomar el camino El camino Del cual un día desvíe Pero muero Siempre que lo intento Y cada vez Te necesito más Puede ser que esté un poco enfermo Pero sos mi remedio Mi felicidad Hoy ¿Hacia dónde voy? Debería alejarme de vos Hacerte parte del pasado Retomar el camino El camino Del cual un día desvíe El cual desvíe El cual desvíe El cual desvíe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!